Al momento de desarrollar videojuegos, un factor importante es el apartado técnico en el que daremos forma a los objetos, personajes, animaciones y ambientación. Todo esto sumado al sonido van formando el mundo virtual que exploramos. Sean bienvenidos a esta sección del canal donde repasaremos distintos motores gráficos utilizados en videojuegos. Rockstar Advance Game Engine, también conocido como Rage, es un motor de juegos recreado por el grupo de tecnología Rage para la desarrolladora Rockstar San Diego junto a contribuciones de Rockstar North. Para sus juegos anteriores al año 2005, Rockstar usó principalmente el motor Renderware de Criterion Studios en el uso de la saga Grand Theft Auto, pero la desarrolladora fue adquirida por Electronic Arts en 2004, por lo que Rockstar decidió no usar el motor debido a una cláusula en el contrato de EA. Fue así que empezaron a trabajar en su propio motor gráfico. El motor tiene sus orígenes en el Angel Game Engine, que fue desarrollado originalmente por Angel Studios para Midtown Madness y más tarde para la sexta generación de consolas con títulos para Playstation 2 y Xbox como por ejemplo la serie Midnight Club y otros de Angel Studios, que a su vez formaban parte de Rockstar San Diego. Finalmente, el motor se lanza el 23 de mayo de 2006. Rage es un motor de código cerrado y se necesita autorización de Rockstar para obtener una licencia, y eso explica por qué no puedo mostrar ninguna foto de la interfaz, así que si lo encuentran, por favor háganmelo saber. Volviendo al tema, utilizando el lenguaje de programación C++, además, su creación facilitó el desarrollo de juegos en PC y para las consolas Playstation 3, Wii y Xbox 360. También se han integrado unos pocos componentes de middleware de terceros en Rage, como el motor de animación de personaje exclusivo de Euphoria y el motor de física Bullet, el cual es de código abierto. Existe una entrevista general sobre el funcionamiento de Rage, en ella nos habla el director de arte de Rockstar North, Aaron Garbutt, el cual desde GTA 3 ha estado creando los mapas con su equipo. La entrevista se centra un poco en la saga Grand Theft Auto y principalmente en GTA 5, y dice lo siguiente. El lanzamiento de GTA 5 en Playstation 3 y Xbox 360 dejó en cuestión hasta cuánto Rockstar puede exprimir de estos sistemas. Gabut dijo que tecnológicamente el mayor logro ha sido apretando todo esto en la memoria de la consola y haciendo que funcione tan bien como lo hace. Creo que es bastante asombroso que puedas estar en un jet volando rápido y alto sobre las nubes, mirando más allá de las montañas y a la ciudad debajo de ti, y luego expulsarte en paracaídas sobre el mapa viendo el mundo extendido debajo de ti y sabiendo el nivel de detalle que existe en todo lo que se puede ver. Originalmente, Rage era un conjunto de componentes, un motor de renderizado básico, un motor de física y similares, nunca fue un motor de juego. Cuando comenzamos Grand Theft Auto 4, Rage fue un conjunto de herramientas que nos dio los fundamentos para un motor de renderizado y un motor de física en el que pudimos construir. GTA no solo ha crecido más grande, se ha desarrollado en casi todos los demás aspectos también, todo está mucho más lejos de lo que solía ser. Grand Theft Auto 4 puede haber sido el primero de la serie en tomar Rage y dejarnos dar una vuelta, pero también estaba en su infancia. En los últimos 5 años, hasta el desarrollo de GTA V, todo el motor y sus mecánicas han sido afinados para establecer que se ha convertido en el nuevo Rage. Han evolucionado, estandarizado y generalizado el motor GTA. Ahora, desde Max Payne 3, tenemos un motor de juego completo estandarizado en todos los títulos de Rockstar. Esto es increíble, ya que da a todos nuestros juegos los mismos bloques de construcción para elegir, y significa que todos nuestros artistas están familiarizados con el mismo juego de herramientas. Es mucho más de lo que Rage fue originalmente o lo que Renderware fue para nosotros en el pasado. Podemos transmitir mucho más y comprimir mucho más en memoria, lo que significa órdenes de magnitud más detalladas de la que teníamos en Grand Theft Auto 4. El motor gráfico ha sido revisado, lo que nos da una representación mucho mejor de personajes, vehículos y el mundo en su conjunto. El agua se ha movido masivamente y tenemos un modelo de iluminación mucho más preciso y generalmente un sistema de iluminación mucho mejor. Tanto en términos de calidad como de cantidad, hacemos más luces y las hacemos mucho mejor y mucho más allá. Nuestros sistemas meteorológicos están muy por delante de lo que hemos tenido en el pasado. Basándose en los sistemas de nubes y sistemas de lluvia de Red Dead Redemption, si se mira una captura de pantalla basada en la noche, todas las pequeñas luces que ves a lo lejos son reales. Puedes conducir hacia ellos y encontrar la bombilla que arroja la luz. El sistema de animación es increíble, es capaz de combinar tantas acciones de manera suave para darnos un movimiento realmente rico en todos los personajes. También utiliza otras mejoras que añaden acciones específicas, lo que nos permite combinar sin problemas dentro y fuera de las escenas, dejando de ser interrupciones para jugar, así es como te sientes mucho más conectado con la historia. El motor Rage ha tenido cambios importantes con el correr de los años. Uno de los más notables fue desde el lanzamiento de Max Payne 3 en el año 2002. Desde esa fecha, el motor soporta Diretex 11 y 3D estereoscópico renderizado en la plataforma de PC. Con la salida de la nueva generación de consolas, también se añadió un buen soporte para ser utilizado en plataformas como PlayStation 4 y Xbox One. Y estos son algunos datos que encontramos del motor gráfico Rockstar Advance Game Engine. Para terminar haremos un repaso sobre los juegos que utilizan este motor. La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!